Bueno, vamos a hablar con el buen amigo David David que es parte del grupo de Tecnosoluciones David, me contaba Pablo en conversaciones previas que era el año 2007 cuando empieza esta aventura de Tecnosoluciones y hablemosle a la gente de qué se trata esta aventura de qué es esta compañía por qué nació, qué hace hoy día y cuál es el objetivo, cuál es la visión, la misión de esta compañía que hoy para nosotros que empezamos a conocerla es realmente orgullo costarricense Bienvenido David Muchas gracias Don Carlos Bueno, primero un saludo a todos los que nos están oyendo al público general me imagino que muchos clientes, muchos compañeros de campo entonces aquí estamos bueno, esto es una idea que nace de mi hermano Pablo con tratar de solucionar varios problemas que hay en el sector agro me invita a mí a llegar aquí a este Rai que realmente no lo tenía muy en mente en mis planes en ese tiempo pero de ahí solo tengo un hermano entonces había que apoyar a la familia no se le puede decir que no aunque dio una propuesta laboral un poco escandalosa al principio de venir a trabajar más y ganar menos como yo siempre le digo a todo mundo pero aquí estamos apoyándolo a él nosotros como Tecnosoluciones más que un servicio nosotros lo que damos al sector es una confiabilidad en la parte de los análisis que nosotros ofrecemos análisis de calidad a nivel internacional entonces yo creo que Pablo ahora sí les puede hablar tal vez un poco más de lo que somos nosotros porque él es el fundador tiene más expresión de verbo el macho no es así como que le está volando para hablar el macho es analítico el macho lo que es es la parte risueña es muy mentiroso entonces Dino muy agradecidos por tenerlos ustedes aquí en la empresa el día de hoy a todos pensé que el erizo era diferente pero ya no, sí, así como usted se lo imaginó no, no, usted le hacía así en la nuca y se eriza todo no, más bien David gracias a ustedes por porque hoy ustedes están haciendo varias cosas de manera colateral una, contándonos de qué se trata esta compañía que permite al productor que permite al exportador realizar su nivel operativo con calidad con mucha calidad y también nos permiten a nosotros además están agradeciendo a sus favorecedores a sus clientes la confianza durante todos estos años y como si fuera poco nos están dando la oportunidad a nosotros de reunirnos otra vez este grupo que allá cuando se despedía el siglo pasado y arrancaba este nuevo siglo empezábamos nosotros con esta historia con este sueño y eso para nosotros es muy valioso vaya que fue un momento interesante para vos porque Pablo lo cuenta muerto de risa, ¿verdad? pero no creo que tenga mucha risa en ese momento que vos estabas bien en Estados Unidos con tu proyecto y te dice madre, vengase para acá y me ayuda usted sabe, perdón me voy a meter un momentico es que yo hablo mucho con Macho dice Macho que él estaba lo más tranquilo en Estados Unidos recibe una llamada de su único hermano Pablo y le dice quiero que hagamos esto, esto y esto dice Macho que en algún momento él decía tenía razón Caín qué momento mi hermanito es verdaderamente gratificante sobre todo por todo lo que ha crecido la compañía la empresa y ustedes es gente de a pie de ir a buscar a cada una de las personas a sus fincas a sus sembridos y poner un canal insisto de comunicación en la finquita de Osa en la finquita de San Carlos de Paquera y llevar ese producto de muestra a los mejores laboratorios de Europa para que luego ese producto sea destinado correctamente mi estimado David así como lo estás diciendo Carlos eso es eso es una parte como como que se ve muy fácil pero tiene mucha logística mucha información dependemos también de mucha gente las fincas para mí que soy el que estoy en campo agradecer a todos los compañeros porque si dijeran hombres fue puña no no se acabaría el día llegase unos zapos para vacilar saludos a Rueleña allá en Cortés saludos a a Brayito en Ganosa ya hay uno ya hay uno él sabe quien es ah él sabe quien es a Japito a Beto hay un montón Manolito en los chiles hay muchos quedaría uno corto realmente para 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 decirlos pero se les agradece porque están ese día a día esperándolo a uno para para ir a campo y sacar las distintas muestras es es bastante importante en todas las bananeras también que la gente los escucha bastante ustedes unos llegan a las mañanas y y hay muchas que tienen el el programa ¿verdad? y y eso vieras que que es como una motivación porque ellos los tienen ustedes y los están oyendo y y hay que dejarse cosas el trabajo de campo es un trabajo bastante bastante duro duro muy demandante y y ustedes les inyectan también ese ese plus a seguir porque uno llega y la gente está desde cinco de la mañana cuatro de la mañana está de tiro yéndolos a ustedes y y ustedes lo hacen reír y entonces creo que se sienten motivados para para tirarles estrados pero esa idea que ustedes tienen de regalarles el show con nosotros tres a varios de los clientes o casi todos está muy bonita esa gira sí esa gira nosotros empezamos a pie nosotros dos solitos y ya ya Pablo se ha encargado de conformar un equipo bastante bastante bueno de la gente que que ha estado con nosotros o la gente también que estuvo con nosotros en su momento entonces aquí echando para adelante agradecerles a ustedes agradecerles a mi hermano porque si no yo no estaría aquí yo estaría tal vez más tranquilo mira y decime ahora que perdón y ahora día más tranquilo dice David ahora que decís eso el cambio que al final valió la pena sí claro el cambio valió la pena porque bueno como dijo Carlos al inicio esto yo no lo tenía en mi mente en ninguno de mis planes estaba 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 estar aquí de nuevo en Costa Rica y menos haciendo lo que hago entonces de ahí todos los cambios son buenos y yo creo que nos queda todavía mucho por por recorrer de la mano como siempre de toda la gente que nos ha apoyado y que nos da siempre esa confianza ahora en campo desde nosotros vemos desde dueños gerentes hasta personas que también uno aprende mucho en campo hasta el misceláneo uno aprende yo siempre he considerado que uno aprende en todos los en todos los medios no necesariamente de una persona profesional a una que tal vez no tenga ese rango siempre hemos aprendido y siempre están ahí para colaborarnos cada vez que llegamos a las fincas entonces eso uno lo agradece mucho esa universidad esa universidad de la calle o esa escuela del campo es la más sabia viejo a veces se encuentra uno con con ingenieros que consultan incluso al señor de toda la vida al que trabaja le dice al chino esto es un asalto rápido agarre una bolsa y me da la plata y le dice la bolsa vale 100 un abrazo fuerte para Luisito León a mi muy querido Luis León allá en Liberia Guanacaste el hermano de Martita León a Cristian Mata dice saludos Cristian que bueno ¿verdad? Cristian parte de la gente que mucho por muchos años ha escuchado este espacio vamos a ir a una pausa antes nada más para ir a la pausa Carlos viera que yo si voy a tener que ir al doctor ahorita ¿por qué? ¿qué creo que se siente mal? estoy leyendo como el ojo como el miembro del productor ¿cómo? con solo un ojo viejo estás tuerto viejo vamos a ir a la pausa estamos en Tecnosoluciones hoy compartiendo una experiencia realmente muy grata vaya que vaya que sonar un momento muy bonito ahora que estaba diciéndolo David usted sabe lo que es para un productor cuando iba a imaginar un productor tal vez que ¿qué tal amigo? ¿cómo le va? que pensaba en la piña en la papaya en el melón como un como un como un modo de vida y que hoy en mercados como Inglaterra como Rusia como España Italia Alemania en Asia que su producto esté llegando y que esté llegando con la calidad requerida y más y ese esa esa facilitación esa 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 posibilidad pues lo ha encontrado con gente nuestra con gente costarricense que abrió ese canal que permitió ese canal y que lo hace de manera tan eficiente como es Tecnosoluciones mira vamos a hablar con Pablito Pablo es fundador de Tecnosoluciones y Pablo ahora estábamos temprano hablando con David sobre el trabajo el gran trabajo que realizan ustedes pero ¿cómo empezó esto? ¿cómo se dio? porque sí en nuestro país hay laboratorios que sí califican algunas muestras o toman esas muestras y las analizan pero el mercado mismo exigió exigió otras otros derroteros exigió más otras calidades pidió que se profesionalizara aún más la toma de la muestra el análisis de la muestra las variables los distintos vectores cosas muy específicas que nosotros los consumidores ni siquiera tenemos una referencia o imaginamos y aquí es donde entramos los consumidores cuando estamos consumiendo productos que están correctamente analizados certificados también certificados estamos avalando estamos estamos también haciendo nuestro aporte a un a un sitio común que se llama tierra nuestro planeta donde vivimos nuestro hogar y de donde de momento no nos podemos ir esta es nuestra casa correcto Pablo bienvenido como como es esa historia espere para bajarme de los regazos Pablo si puede hablar Pablo si estaba muy cómoda ella aquí verdad si dejó un tibiecito bien ahorita llega tu señora entonces es una bronca gracias gracias Carlos a Omega al elenco la verdad todo un placer estar aquí hoy con ustedes la pregunta Carlos la pregunta es esta pregunta del millón ¿verdad? ¿cómo inicia este emprendimiento? ya dicta 14 años casi desde que iniciamos con esta aventura como David lo dijo es un sueño y es una realidad inicia con un tema de sector exportador Carlos esto inicia con una situación de de tema de agroquímicos donde hay un agroquímico que se usa para madurar la piña y las regulaciones europeas hacen que este agroquímico baje la tolerancia es decir lo que estaban diciendo Europa es hay un estudio que se hace para el 2007 2008 dicen que el producto es complicado tenerlo para la salud entonces se crea una regulación en cual establece que ese residuo tiene que bajar la tolerancia en el cultivo en ese momento como vos decís era un método nuevo era un ensayo diferente y ahí es donde viene la parte donde buscamos una solución para el país donde buscamos un laboratorio que tenga la experiencia en ese tipo de ensayo ahí nos aventuramos y nos aventuramos realmente porque no teníamos los recursos pero si teníamos la necesidad de traer algo bueno para el país y una solución para el país y vamos a Europa vamos a Europa visitamos diferentes laboratorios realmente fue cinco laboratorios que visitamos y aquí voy a meter la cuchara para dos cosas una cosa para saludar a Carito mi hija que llevo para la escuela a Carito mi bebé y la otra cuando decir vamos es porque sos una persona muy inclusiva muy de equipo pero en realidad usted fue solo casi que como mochilero a tocar puertas en casas donde ni siquiera sabías que ibas a llegar si si la verdad es que uno hoy en día ve para atrás y te digo no hay no hay forma de dar gracias infinitas porque muchas cosas pudieron haber salido diferente muchas cosas pudieron haber salido de la forma en que no sucedió pero gracias a Dios fuimos muy bien recibidos empezamos con a trabajar con alemanes la cultura alemana tiene algo muy muy bonito ellos son muy como decimos aquí en Coserqueda tiro o sea los alemanes dicen a lo que vinimos y ellos nos recibieron abrazos abiertos nos dijeron bueno si usted tiene un proyecto tiene una situación con el sector piñero en este caso era el tema de la piña nos dijeron claro traiga sus muestras nosotros empezamos a enviar muestras y empezamos a ver que los resultados de ellos son muy acorde a lo que pasaba en la realidad entonces con el tiempo eso fue eso es parte de la historia Pablo había que probar el laboratorio también ah si había que había que ver si lo que se pregonaba era cierto es decir si toda esa calidad y todo esa todo ese profesionalismo que decía el laboratorio tener era realmente una realidad es que exactamente Charlie esa es la magia con los laboratorios gracias a Dios hoy somos representantes para Latinoamérica y Caribe del grupo Eurofins que es lo que mencionabas al inicio a nivel mundial pues es el grupo que tiene mayor relevancia en temas analíticos y de calidad entonces así se escribe la historia empezamos a mandar muestras empezamos a ver resultados los resultados eran acorde a lo que pasaba en el país y entonces dijimos bueno empezamos en un sector que tenía la necesidad de análisis luego brincamos a otro sector como el bananero luego vimos a los meloneros que por cierto ahorita inicia la temporada así que las mejores vidas para todo el sector melonero y después dijimos ¿por qué no en otras industrias? ¿por qué no en la que procesa alimentos? ¿por qué no en los empaques de materiales? ¿por qué no en el sector biofarma? ¿por qué no en el sector cosmético? y así es como hemos ido creando y ahí es donde el emprendimiento marca la pauta o sea hemos ido creando procesos y hemos ido construyendo la compañía de manera tal que podamos brindar todas esas soluciones a diferentes sectores productivos del país y fuera del país y lo cual nos permite competir bajo los estándares y las exigencias más altas requeridas en Europa en Asia en los Estados Unidos que son me contaba Pablo en una que es complicado porque casi que cada destino tiene sus regulaciones particulares pero se lo vuelve muy específico mira el mundo en el tema de alimentos cada día se va haciendo más estricto los mercados consumidores se van haciendo más estrictos y ahí tenemos el mercado norteamericano el mercado europeo el mercado asiático entonces poder darle a los productores y a los exportadores una solución de nivel que les permita a ellos también demostrarle a sus compradores que están en ese rango de mira yo también mando las muestras a Europa yo hago estos análisis tienen este estándar de calidad entonces pone la balanza al mismo pone la barba al mismo nivel entre el productor y el comprador y entonces genera mayor confiabilidad entonces impulsa mucho los negocios obviamente siempre hay mejoras ¿verdad? y parte de la confiabilidad de nuestros resultados es eso que los productores puedan mejorar sus procesos y ahí es donde viene la parte bonita cuando tienes un cliente que te dice gracias a este análisis pudimos tal cosa gracias a este análisis pudimos tal cosa y ahí es donde nosotros y lo platicaba con vos porque este proyecto ya llevamos un mes armándolo estamos tan agradecidos con ellos porque el mismo sector productivo se ha dado la tarea y ha tomado la batuta de decir nosotros podemos también usar laboratorios de alto prestigio y ellos se animan y entran en este rol ¿verdad? entonces a esta gente hay que felicitarlos porque no es tarea fácil hay un camino hay un camino que es el fácil y estos productores costarricenses estos agricultores industrializadores esta gente que ha tomado la batuta y ha dicho yo quiero ser un competidor de calidad y eso me va a suponer una inversión no un costo me va a suponer una inversión porque una vez hecha esa inversión me voy a me voy a dar de leñazos literalmente hombro a hombro con los productores más estandarizados del mundo si se quiere y eso lo han hecho ticos lo han hecho costarricenses que responsablemente orgullosamente dijeron yo quiero competir a nivel mundial y lo voy a hacer y lo están haciendo Carlos una pregunta entonces y Paulito si yo quiero por ejemplo yo tengo fincas en San Carlos esta señora está poseada mamá me dejó la finca sin embargo me las ha querido quitar toda la vida ha querido quitarme la finca yo quiero sembrar piña entonces si yo me uno a ustedes y pido que ustedes sean los que me asesoren en esa parte tengo la garantía que entro a Europa hacia los mercados internacionales de fijo por los análisis que ustedes tienen si en nuestros análisis lo que te vamos a dar es la confiabilidad de que tu proceso productivo está siendo adecuado para cumplir con esas regulaciones luego ante un proceso de certificación en el cual hay otras compañías que se encargan de hacer un checklist de que uses los abonos adecuados los fertilizantes adecuados que el personal tenga las condiciones adecuadas que la planta tenga las condiciones adecuadas entonces nosotros somos esa parte ese músculo que te da esa seguridad analítica y el resultado de tu proceso es una fruta con excelentes condiciones que puede ser exportada que maravilla bueno aquí estamos con Palacio me parece que ya tenemos a Rudenberg ahí lo tenemos al señor a esta hora Rudinger Lorengel verdad ahí está en la línea telefónica Rudinger qué gusto saludarle muy buenos días bienvenido igualmente es un gusto saludarlos y a Pablo y a David Don Rudinger bienvenido al Maricón Miguel de la Risa es usted parte de la historia de Tecnosoluciones asesor de estos muchachos y cuéntanos cómo fue ese contacto cómo fue esa participación de su parte y que hoy se vive esta realidad bueno es una historia de vida Pablo y David entraron en ese emprendimiento hace mucho tiempo yo soy médico a la asesoría y consultoría agrícola agroempresarial y entonces a través de esa función se hace como bien lo expuso Pablo ahí la necesidad de los análisis de todo el contenido agroquímicos que es necesario para la producción de alimentos de agrícola y este realmente escuchando y para resumir este si hay muchas opciones para lo que son de los análisis de productos agrícolas pero este lo más importante y el éxito de estos muchachos David y este Pablo es que tengo soluciones es el compromiso si no hubiera sido porque hay una seriedad en su actuar que está en las personas propiamente y no en los sistemas pues también han recurrido empresas responsables pero sobre todo el comportamiento y la actitud de honestidad ha provocado que pues que estos tecnosoluciones haya dado ese mensaje de de confianza de que los resultados no son manipulados que se actúan con confianza porque en el concurso del mercado internacional eso es muy importante y importantísimo sobre todo con las exigencias de hoy día mi estimado doctor porque las regulaciones los creo que hay un compromiso mundial lo cual aplaudimos con consumir cada vez productos mejor procesados mejor tratados y se requiere pues se requiere de gente seria comprometida en que esos procesos se cumplan debidamente agradezco profundamente su presencia en el programa el día de hoy y regalarnos estos instantes estos minutos para escuchar su valioso criterio don Rodinberg claro que sí encantado de saludarlos y por mucho gusto voy a hablar con Pablito porque hoy estamos en Tecnosoluciones con Pablito y David en esta experiencia que hoy hemos estado compartiendo Tecnosoluciones le ha venido a dar una verdadera solución al productor al exportador ahora ahora sí que también no sólo el área agrícola es es un universo un universo enorme donde donde las personas pueden en el tema de alimentos en el tema de cosméticos en el tema de agroindustria todo lo que existe puede ser analizado bien y precisamente ustedes se han dedicado a eso sabiendo que cada análisis supone la inversión de una persona que está poniendo su dinero que está poniendo su patrimonio pero que también está poniendo su prestigio el de él su familia y de su país y eso es muy honroso mi estimado Pablo gracias Charlie no tengo palabras para para agradecer a todos esos clientes a todas esas personas ayer ayer platicaba de eso la ecuación es muy grande la ecuación es empieza puede empezar con nuestros padres que fueron una piedra angular cuando iniciamos la compañía mi madre que Dios goce pues está escuchando el programa en el mejor lugar del mundo y mi padre que todavía está ahí con nosotros pues siempre nos alentaron clientes asesores amigos la familia porque de hecho eso fue otro concepto cuando iniciamos con este proyecto que estamos haciendo fue el concepto de familia Omega siempre nos hemos visto como una familia ustedes lo vimos como una familia nosotros nos consideramos como una familia nuestro socio comercial en Europa es una empresa pues transnacional pero carácter familiar entonces el poder brindar eso a tantas personas ese amor ese cariño y el día a día que hacemos pues nos llena de orgullo nos llena de orgullo y lo que vos decías son miles de ensayos yo llevo en esto 20 años y algo que le digo al equipo siempre es que todos los días aprendo algo diferente entonces vos decís son miles de ensayos son cosas que a veces ni conocemos pero si no las conocemos las buscamos entonces siempre tenemos esa meta de darte una solución y aprender de eso en el proceso Pablo ¿qué tal ha sido nuestros agricultores la industria en general en el tema este que es un tema mundial donde se te dice mira si vas a mandar melones a Alemania las regulaciones son estas y entonces tienes que seguir procesos y estos procesos son de esta naturaleza ¿ha sido obediente nuestro nuestro productor? si es una excelente pregunta Charlie es un proceso de educación y es un proceso en el cual nos gusta trasladar la información y explicarle al productor como se hacen las cosas como se hacen los análisis la importancia y la concientización de exportar calidad y ahí evidentemente o sea hay que dar gracias a Procomer es una institución que ha fomentado mucho los ministerios de agricultura o diferentes instancias económicas el país está muy bien posicionado hoy por hoy Costa Rica hace la diferencia en exportación no lo dice Pablo Leiva no lo dice Tecnosone lo dicen los números ahí están las cifras de cómo Costa Rica exporta cómo Costa Rica se manifiesta tenemos sectores que han sido tan diversos como el de sector productor agrícola producción primaria y hoy por hoy lo que es la industria de dispositivos médicos es increíble el desarrollo que ha tenido este país en la industria de exportación de dispositivos médicos que es otro sector también que atendemos con los servicios de análisis entonces te puedo decir Costa Rica está haciendo un muy buen trabajo y primero Dios sigue en esa línea porque el país lo necesita y esto nos tiene que llenar de orgullo a los costarricenses cuando usted ve una empresa que está buscando certificaciones de carácter internacional que está buscando ser analizado ser procesado bajo las regulaciones más estrictas consuma esos productos y felicítelo y aliente a ese productor costarricense aliente a esa persona que está siendo responsable con su producto siendo responsable con este planeta porque no es solo andarnos con con sellitos verdes mi estimado Pablo es hacer una conciencia real de lo que dijimos ahora este planeta es el hogar donde vivimos este es el hogar nuestro y de momento no nos podemos pasar a otra casa totalmente y debemos aprender que ya hicimos ya hicimos un daño irreversible pero que podemos propiciar un mejor futuro para tu hijo que anda hoy acá para los hijos de tu hijo para los mis nietos y y mira ya lo volvió a ver el tío diciendo cuidadito hola cuidadito porque eso tiene que pasar demorar algún tiempo unos 30 o 40 años más pero todo esto es una una cadena de bien conformar esta cadena de bien nos hace emprender un viaje maravilloso para todos de hecho eso es parte de nuestra visión como empresa dentro de nuestra visión como compañía es cuidar la salud de los consumidores cuidar el medio ambiente y la mejora continua porque bien que mal siempre hay algo que aprender siempre hay algo que mejorar entonces eso lo tenemos literalmente en el ADN de la compañía es parte de nuestra filosofía nuestra cultura nuestros valores y eso es un día a día Carlos es un día a día al igual que el trabajo de ustedes al igual que el trabajo de miles de personas en este país que saben lo que les cuesta levantarse todos los días echar para adelante cada quien sabe el peso que lleva en sus hombros entonces nosotros estimulamos eso sabemos que podemos hacer las cosas mejores podemos hacer las cosas para el medio ambiente mejorar el medio ambiente y la salud de los consumidores así es mi estimado Pablito qué manera mi estimado Butra súper orgulloso súper orgulloso de ser buen amigo de Pablo en Europa estuvimos en dos ocasiones juntos y pues la verdad es un orgullo Marvin cómo no Marvin va a saludar Marvin Marvin es colaborador de Tecnosoluciones y hoy ha estado acompañándonos aquí Marvisito cuánto de estar con Tecnosoluciones ocho años 8 años cómo acercarte un poquito ahí cómo ha sido esa experiencia Marvin maravillosa este prácticamente la vida me presentó dos escenarios muy distintos de los cuales iban de la mano los dos ajá en una faceta de mi vida este lo que hice fue deforestar el país para en un futuro más adelante esa deforestación construyó al sector agrícola porque esas tierras que logramos deforestar en aquel momento se convirtieron ya en malajeras y en viñeras y la vida ya me premió con con este trabajito que tengo actualmente este a la par de este Pablito Leiva y David o sea has estado en los dos lados del mostrador exactamente Charlie que bueno cuidado por la posición en la que tiene el micrófono le meten a chupada creyendo que es un codo y feliz de la vida entonces feliz de la vida en estos 60 años que Diosito me ha dado de vida 60 mira no parece no no parece miedo no parece miedo el hombre está joven este este Marvin perdona Marvincito que Dios de verdad le conceda a llegar a la AK-40 sería muy bueno el hombre está 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 puchotón está macizo el buen amigo Marvin si y y muy agradecido con Dios de pertenecer a esta empresa que lo que hacemos es colaborar con el medio ambiente que bueno y también agradecido con Dios de haber este elaborado solamente para dos este patrones en este caso trabajé para una empresa maderera de Playboy acampado 26 años ajá y Dios me premió trabajando 14 años en el sector público en la modalidad taxa de ahí ah fuiste taxista entonces de ahí conocí a esta hermosa familia que bueno que bueno que increíble que bonita historia y ya tenemos 8 años de estar en esta aventura que bueno yo soy taxista también si manejaste fue de los primeros taxis con la con la licencia de lata que bonito ya hay que enviarle un abrazo a la fuerza roja que se ha visto muy maltratada también con la bueno como muchas de las industrias que han sufrido el tema pandemia barbicito yo me lo bendiga muchas gracias charlie le repare muy buena siempre me gustaría escuchar de la boca de marvin al principio cuando llegamos aquí nos sentamos dijo que era un sueño hecho realidad estar con nosotros en esos caminos que nosotros diariamente andamos en distancias muy largas el programa ha sido un programa en el cual los hace esos viajes largos placenteros y cortos que bueno verdad y lo disfrutamos mucho verdad que si me alegra me alegra muchísimo marvincito marvincito colaborador acá de tecno soluciones tenemos este perdita ya tenemos a don luis matarrita ahí lo tenemos calitos en la línea telefónica ahí está perfecto don luis bienvenido don luis estuvo en el ministerio de agricultura y ganadería en el momento en que hay un cambio de marcha en que hay una condición que requería una solución apropiada como la que en ese momento introdujo pablo y david a través de tecno soluciones y que fue avalada por el ministerio en su momento y don luis será protagonista de ese de ese momento y si se quiere histórico don luis en la actividad de la agroindustria en nuestro país don luis bienvenido buenos días buenos días carlos sí sí claro que sí soy testigo de toda la trayectoria de paulín como le digo yo en ese momento nosotros teníamos una situación ahí problemática con la exportación de piñas por el aumento de los límites máximos de residuos en uno de los productos que se usan en piñas y este con pablo encontramos la solución para llevar a europa los análisis hacer los análisis de de este cultivo de esta fruta de la piña para porque teníamos una situación con un producto que se llama este y entonces estaban apareciendo residuos de de plaguicidas en la fruta de un de este producto y entonces este recuerdo en una reunión que tuvimos allá en el en el en la área San Carlos en donde se estaba discutiendo la situación con todos los piñeros le dimos inclusive la oportunidad a pablo para expresar ahí lo que ellos podían como técnicos en esta parte hacer para hacer esa diferencia en los análisis de residuos de de agroquímicos específicamente en el cultivo de piña don Luis esto nos dice una vez más que las alianzas público-privadas le traen más beneficios que que problemas como algunos han querido señalarlo cuando las cosas se manejan bien cuando entendemos que el sector público pues tiene sus sus directrices que el sector privado camine también pero que no tienen por qué desligarse absolutamente y al contrario pueden ser parte complementaria el uno del otro y así hacer crecer una industria que hoy por hoy avanza con pasos firmes y que nos permite también vernos como país como un sitio siendo pequeño siendo un país pequeño con un alto compromiso en la responsabilidad que le debemos aportar a este mundo en general don Luis definitivamente Carlos yo creo que cuando son esas buenas alianzas porque a veces se hacen alianzas que no son tan buenas cuando se hacen esas buenas alianzas y en este caso particular fue algo muy bueno fue algo muy bueno porque nosotros en ese entonces bueno yo trabajaba para el servicio fitosanitario del estado que es el ente regulador aquí en Costa Rica de los límites máximos de residuos y en el cual también se tiene un excelente laboratorio nosotros aquí en el país tenemos una norma de límites máximos muy buena en aquel entonces la estábamos construyendo y estábamos construyendo el laboratorio pero apareció la posibilidad de esta alianza con Pablo y en donde yo creo que fue la solución en aquel momento para la situación que teníamos nosotros nosotros dependíamos de esto porque por la situación de límites que estábamos encontrando límites máximos de residuos que se estaban encontrando en Europa en la piña estaba también expuesta la exportación o sea si nosotros no hacíamos algo en ese momento no podríamos seguir exportando piña hasta Europa pero por dicha esa alianza fue muy positiva y nos dio muy buenos réditos porque nos hizo con esto demostrarle a la Unión Europea que nosotros también teníamos capacidad de respuesta y aquí teníamos también la posibilidad de hacer una alianza con el sector privado para poder responder a las necesidades que en ese momento teníamos nosotros por la situación de los límites o de residuos que estaban encontrando específicamente en la fruta de piña buena hora que esto ocurrió que el talento costarricense aplicó el talento y la preparación verdad porque esto no es casualidad hoy se me ocurre algo y lo aplico nada más porque soy muy carga o porque puedo sacar pecho lo hacemos porque hay gente que se prepara aquí en nuestro país tiene mentes brillantes hombres y mujeres con gran potencial de trabajo y eso nos llena de orgullo Don Luis un fuerte abrazo para usted y su familia y gracias por recibirnos estos momentos no, no, no con mucho gusto y desearle aunque ahorita yo estoy dedicado a otra cosa porque estoy en la parte del reciclaje de plástico pero desearle mucho sexo a Paulín como le digo yo una persona de arranque una persona que que tiene cosas brillantes en su cabeza más bien muchísimas gracias por la llamada gracias mi estimado Don Luis Matarrita